No se puede expresar toda la inmensidad que hay en tu corazón Que por mi se entregó, incalculable Dios Que no tiene el control, indescriptible paz que solo tu me estás Impalo al amor, no lo puedo negar, eres mucho más de lo que puedo imaginar Impalo al amor, en ti puedo confiar, porque si quien siempre confio nunca va a fallar Impalo al amor, no lo puedo negar, eres mucho más de lo que puedo imaginar Impalo al amor, en ti puedo confiar, porque si quien siempre confio nunca va a fallar Impaloable Impaloable Eres fuerza y pasión, compasión y perdón, la vida que llena todo en mi corazón Incalculable Dios, que tiene el control, indescriptible paz que solo tu me estás Impalo al amor, no lo puedo negar, eres mucho más de lo que puedo imaginar Impalo al amor, en ti puedo confiar, porque si quien siempre confio nunca va a fallar Impalo al amor, no lo puedo negar, eres mucho más de lo que puedo imaginar Impalo al amor, en ti puedo confiar, porque si quien siempre cumple nunca va a fallar Impaloable Impaloable La vida tan grande como tú eres, todo excitado, invaluable Nada es imposible para ti, mi único Dios, invaluable Instaluable 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 Invaluable